Música Gente Asalaamu alaikum arhamasullahi sa'ala Uah, he hecho desde una suerte de un gran casa blanca Se puede crecer que este dolor y todas bien O bajo la protección de la gente madre hermosa voy a ir a coger un taxi rojo porque ya devuelvo todo el coche de alquiler a ver, ¿qué va a pasar? se me ha salido voy a coger un taxi de que tengo una chica que hace mucho tiempo que hablo con ella por Instagram y ella vivía aquí en Casa Blanca es latina, no me acuerdo de qué parte es me encanta eso que siento también creo que es de Cuba así que me ha quedado con ella en Marocomol mis cuñadas me han dicho, María, quédate tranquila deja a los niños digo así, la Antonia se va sola estoy esperando para coger un taxi, a ver si viene alguno no, blanco no, quiero rojo asalamualaikum, el mall el mall bismillah sabéis, hace un rato nos he grabado un episodio de cómo me he sentido con el tema de las vacaciones y el tema de que yo ahora mismo estoy saliendo sola sin ningún hijo ha habido momentos donde yo sé que me he sentido un poquito confortable pero ahora me voy un rato una chica muy educada me gusta mucho un poquito vamos a cascar un poquito vamos a pasar mientras ponen malvocas ¿qué os parece? estamos en Marocomol gente mal hermosa no sé si la chica está adentro está por aquí fuera así que nada me voy a poner la mascarilla aunque nadie lo utiliza adentro le vamos a entrar a dar un paseo malvado que me tienes que agradecer no me tienes que agradecer nada le consalable con quien no estamos ¿de dónde? de Venezuela yo he dicho Cuba no, Venezuela Venezuela mi cuñada nació en Venezuela ¿sí? sí pero se... no lo sé pero ha estado toda su vida en República Dominicana ahorita mis padres están en República Dominicana o sea, ellos se emigraron a República Dominicana también pero su corazón es de Venezuela ay, qué bonito y mucha fuerza, mucha fuerza a la gente de Venezuela que... está ahorita una crisis que uno se ve aquí y cuando te puedes repensar en ellos dices... y mirad sí y nada hoy, hoy de pingo sin hijos sin hijos sin hijos, sin esposos y remordimiento ninguno, eh sé que nada ahora dos vacas perlico estamos mirando para jalar gente más hermosa mirad qué pintaza qué rico jala calzone ya gala qué joya mirad las pizzas mire con berenjena nunca había visto las pizzas con berenjena así sí, yo le suelo te gusta la berenjena así, come mira, tienen arroz tienen ensalada de esta menús muy, muy esto es la ensalada esa, ¿verdad? tiene pinta, ¿no? lasaña vamos a mirar el menú y ya vamos a escoger a ver qué cogemos ¿te ha gustado este sitio? ¿te parece bien? nada, al final hemos dicho que vamos a coger un bocadillo de huevo nada, huevito poquita cosa hemos cogido cosas maldadas y a los hijos los hemos dejado con hambre jajajaja no, broma he dejado a mi señora cocinando de verdad he traído el teléfono que no tiene muy buena calidad pero, ¿cómo huele? huele muy bien de verdad ¿cómo huele? exquisito súper bien y mirad un calzone que tiene una pinta tiene, ahora lo partirá y vais a ver por dentro carne picada mirad esto esto no engorda engordas tú engordas tú en la dieta y esto bueno buenísimo de verdad mirad ahora en Marruecos es Aishora ¿qué estás? ¿qué haces? con el tambor ¿qué haces con el tambor? están en Aishora y está todo el barrio todo el de día no más de noche ¿verdad? sí más de noche están ayer hasta las 2 de la madrugada dándole con los tambores no están muy calos los tambores pues en la calle son más baratos ¿sabes tocar de verdad? ah vale eso has hecho pum pum y ya está me encanta mirad un euro el tambor el grandecito el pequeño vale 7 ay me gusta esta toca esta a ver mirad de esas que están más decoradas valen 14,9 esas valen 8 ay creo que voy a coger para los niños de estas mirad estas las de 5 ¿me habéis visto? o no mira hay de un dram soy una tacaña de mierda a Yuyina para que le haga pack a ver esta como suena suena algo o no nada ¿verdad? un engaño a bobos ¿no? a ver esta un poco también estoy pensando de irme cargada con esto esta sí dale a ver no, yo no sé dale hombre vale pues luego vengo y cojo 3 de estas para que de estas sí ¿no? esta suena a ver míralo a ver no, esta no pues no mucho tampoco creo que las que suenan más son aquellas nada vaya a ver esta ya la última ¿cómo suena? esa creo que sí ¿sí? tal vez sí ah sí esta sí pues bueno ya para lo último lo voy a coger y mirad que hay esto por aquí mirad os lo enseño en directo mirad ¿os acordáis que yo mira es que estábamos en una tienda de juguetes y he salido bueno horrorizada como siempre aquí está 600 euros creo ¿no? sí o sea por muy buena que sea aspiradora es que es que no quiero decir lo de siempre ¿no? pero un sueldo mediano en Marrocos que pueden ser 500 o 600 euros que te va con aspiradora lo mismo me parece muy claro claro toca hacerlo con el cepillo sí o con la babía esa vivía sí sí a ver esta es que claro estamos grabando una aspiradora 270 euros yo quería ir a aspirador a ver cuánto valen aunque me he prometido no comprar nada más a nadie porque a mí me regalan muchas cosas estoy echando en directos estoy mirando a ver si encuentro alguna aspiradora pero son caras bueno estoy viendo una de 30 euros 1.300 euros mira esta esta vale 30 euros 30 euros pero durará el motor si lo cuidan dicen que es buena sí yo he tenido cosas del Daewa esta y 1200 no es mucho pero tampoco es poco ya estamos jalando otra vez bueno os digo una cosa la pasta ¿cuánta pasta he comido? un poquito ¿cuánto? ¿qué porcentaje he comido de pasta? ni la mitad creo ni la mitad mucho menos de la mitad porque aquí está sí aquí está y mirad hemos cogido un crepe para compartir mirad que pinta el café una piña colada con bien de whisky para dormir ahí bien a gusto sí y nada estamos pasando muy bien no estoy blogueando nada porque estamos cascando todo el rato de todo y de no de nada no de todo pero no de todos de todo de todo de todo qué rico mirad esto sí que es un café látex hemos entrado otra vez aquí el Marjan que ha venido mi cuñada a recogerme ay ¿qué es esto? esto es puré de higos ¿ves? 13 euros con 40 malvadísimos súper caro y hemos venido a ver ala 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 pero si hay ostras Keilin hay ostras malvadas mirad aquí hay frutas exóticas a la papaya malvada vamos a ver las ostras a ver qué tienen voy a mirar a ver si no me echan la bronca me voy a acercar un poquito hay salmón eso es bonito ¿verdad? fin benulic fin ay ¿eh? ay qué rico mi cuñada va a probar el sushi por primera vez y ahora, vamos a comer vamos a comer una comida vamos a comer vamos a comer vamos a comer y vamos a comer a ver que le parece yo me lo he hecho es que a mi otro cuñado le dio mucho asco ¿es que es bueno? ¿es bueno? a ver aquí hay salmón en la boca y voy a decir a mi que le parece el de el de salmón y de a mi madre te digo el hueso ¿es bueno? ¿me dice? ¿están los unidos? ¿es bueno el hueso? ya os lo habéis perdido mi cuñada ha visto este aquel y se pensaba que era un trozo de aguacate que se había caído y se lo ha comido entero me ha escondido al momento si te lo llegas a tragar estarías sudando un montón mirad estoy mirando por aquí y mirad que está tan guía que grande si poco me la llevo en avión y con el problema donde cosas de barro como siempre el año que vengo en avión me apetece llevar todo hemos venido a dar un paseo he sacado a las niñas a la tibia he sacado por ahí a maría mía nada y vamos a caminar un poco y vamos también a la zona de esa feria que hay por ahí arriba mi cuñada ya me está diciendo esto no es tetuan que puedes ir con el teléfono así tan libremente por aquí te lo pueden virlar rápido la verdad así que nada voy mirando a todos lados todo el rato peligro peligro mirad cómo está esto el tema de hermosa estoy grabando y agarrando el teléfono con la otra mano como si no hubiera un mañana mirad y lo bueno es que a las nueve es el toque de queda y para las nueve quedan 40 minutos decidme que esto va se va que se va a vaciar en 40 minutos yo os digo que no bueno ya he dicho que este tema no puedo hablar de él mientras esté en marroco que aquí hay un ambiente de bailar y todo mirad y vaya chichón lleva este hombre pobre y como se llama hemos venido aquí que hemos venido aquí os acordáis la última vez que había un montón de cosas no aquí mismo adentro viniste y ahora sólo hay esto lo han quitado todo 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 lo han quitado qué pena vamos a subir a yuginia y a la cadilla hemos subido a didilla si todavía no hay sitio hijo y yo mamá yo también quiero ir ahí mamá no a nada no se va a enfadar porque no ha hecho nada mira mira está pidiendo que todo me gusta aquí mamá todo esa que no había hecho no había hecho vídeo y con la lluvia mirar y grabando mira antonio y me estás hecho un jefe mira 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 impresionante me gusta sabes quién va a estar contento si estaban ahora aquí ¿quién? mis hijos sí verdad que sí como ya en el youtube miran sólo los argentinos y ahí se van a decir yo yo bors le encanta le encanta aquí tenéis un argentino mira un argentino jajaja puro ahí está hemos venido aquí ¿qué? sí mira mira quiere bajar se tira hemos venido aquí ¿os acordáis la última vez que había un montón de cosas? sí no aquí mismo Adam tú no viniste y ahora sólo hay esto lo han quitado todo 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 lo han quitado qué pena vamos a subir a Yulina y a la Jadilla vamos a subir a Yulina y a la Jadilla siempre ha querido estar en Cochia Sin escucha, escucha ¿cuál es el Jadilla? ¿cuál es el Jadilla? ¿cuál es el Jadilla? ¿cuál es el Jadilla? siempre le quería uno a ella la rosa claro y ahora vamos a ir hasta ahí lejos esperamos ahí y volvemos y volvemos y y ¡Vamos! y y y o y estoy segura mamá que esa camiseta no es mía que te ha puesto pinta labios y ya quién voy a pero no pulse que yo ya ponte guapa ponte guapa a ver cómo se pone guapa 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 guay y no mama me pongo preciosa mamá judy qué hay aquí yudina están mirando el fútbol y gritando eva suya cállate tú quien ha venido es la chuchulay la mama Pues bueno, gente más hermosa, yo he bajado aquí abajo al salón, siempre tumbado en el suelo, me encanta. Y creo que vamos a ir despidiendo el vlog de hoy, gente más hermosa. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual. Ay, mirad la didilla. Estaba agotada. Así que vamos a dejar a todos y a todas bajo la protección. Y a la adiós. As-salamu alaykum. Ar-rahmatullahi. Charu wa barakachu. Desde una super calurosa Casa Blanca. As-salamu alaykum. Kamu 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 alaykum. Eso ha sido un pedo. Es una pedo reta, ¿eh? Otra. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Gracias por ver el video